Lástima abandonión, mi corazón Tu ronca maldición, maleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Ay, pero es el viejo amor Que tiembla abandonión y busca En un licor que aturda La curda que al final Termina en la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Botea Tu rezón golerdo Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está dormido y siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Ay, pero es el viejo amor Que tiembla abandonión y busca En un licor que aturda La curda que al final Termina en la función Corriéndole un telón Al corazón Llorando de sueños ¡Ajú, por favor! Ven, la función ¡Io, por favor! ¡Ajú, por favor! Gracias.